¡Buenos días! Bueno, continuamos con más del programa la mañana de este día jueves y hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra invitada, la licenciada Ana María Gutiérrez, con la cual vamos a platicar sobre hablar o no de finanzas con los niños. Esto es muy importante, pues mi estimada Ana María es asesora de pymes en aspectos de finanzas y obviamente pues qué mejor es tener todos sus consejos, herramientas y tips que nos puede dar a todos los padres de familia para este tema, que es muy importante. Bueno, mi estimada Ana María, es debido, no es debido, es correcto, no es correcto. ¿Y a qué edad es correcto? Te lo planteé desde tres perspectivas. Vamos a hacer una dinámica rapidita y quiero que vos me veas las reacciones que puedas tener ante esta situación. Vengo yo como madre o padre de familia y te digo, Giovanni, ya venís otra vez a pedirme dinero. ¡Ay, qué barbaridad! Solo en eso estás y que no tenés otra cosa que hacer. Pide, 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 pide como que yo estoy, ¿para qué? ¿Vos qué crees que el dinero se siembra en los árboles y cae así como mango? Esa es la primera. Una de las respuestas muy habituales que dan muchas personas. Y entonces imagínate vos, ¿cómo puedes sentirte como un niño, como adolescente con ese tipo de respuestas? Ante una petición tuya, ante un anhelo tuyo, ante un deseo tuyo. ¿Azariado? Eso es lo primero que un niño siente. Adolescente, azariado. Un niño se siente triste. Y despreciado. Y despreciado, correcto. Entonces vengo yo, la segunda. ¡Ay, Giovanni! Yo quisiera complacerte. Si vieras cuánto me duele no poder complacerte. Pero no hay dinero. Es que la vida es dura. Esta situación, tu papá me dejó. Y no puedo, no puedo, Giovanni. ¿Cómo puedo sentirte? Le cambio el concepto de lo que es la vida. Inmediatamente le estoy diciendo que no va a poder lograr nada, que es difícil, es duro, es complicado. Un montón de emociones. Viene la tercera. Giovanni, fíjate que hubiera querido llevarte este fin de semana, pero mira, me salió algo en la oficina que no puedo. Tengo que entregarlo el lunes y tengo que trabajar. Pero no te preocupes, fíjate que yo me acuerdo que vos me dijiste que querías ese juguetito del pescado. Te lo voy a comprar. Vas a ir con la fulana a comprar el pescado, tu juguete para que te tranquilice. ¿Cómo crees que se siente el niño? Primero, no amado porque obviamente no siente el tiempo de calidad del padre. Segundo, que lo sustituye por algo que le pueda comprar, que para todo le van a estar comprando algo cuando no hay tiempo. Entonces mira como una forma también de tener una respuesta para lo que quiere. Y tercero, el hecho de que como sustituto, pues, no te doy amor. Mi amor es la finanza. Mi amor es darte lo económico. Y entonces empezamos a sentir una negatividad tremenda con el dinero, de que yo no puedo llevar cuentas, de que el dinero es malo, de que yo me deshago de 100 pesos que me están estorbando en la bolsa. Y todas esas cosas que nos pasaron en nuestra niñez se reflejan en la adultez. Entonces, hay un libro, en el libro Padre Pobre, Padre Rico de Kiyosaki, él plantea un ejemplo tan literal de su esposa, que su esposa en ese tiempo, vos sabés, en los 60, los niños se creaban con la idea, o las mujeres se creaban con la idea de estar en su casa y el papá trabajando. Entonces la mamá le decía, no, perdón, cuando la niña le decía, yo quiero un helado, un helado, y ella le decía, no, yo no, anda a pedirle a tu papá, anda a pedirle a tu papá. Y se creía la idea de que era el varón el que tenía que suplir todos los requerimientos básicos y no básicos. Y por qué te quiero dar ese ejemplo, no tanto del tema de la mujer, que esos son otros 100 pesos, esta es otra entrevista. El punto que te quiero decir aquí es lo que queda marcado en la memoria, en la mente de las personas en su niñez. Cualquier cosa que nosotros hagamos para nuestros hijos o que nosotros hayamos vivido en nuestra infancia se refleja. Viene el otro caso de la persona que le dicen que es pinche o que es agarrado. O sea, un día esto me estaba acordando, ahorita que estaba preparando el tema para la entrevista, me acordé de que cuando yo era pequeña yo ahorraba bastante. Y a mí me daba una cosa gastar el dinero porque yo decía, se mira bonito en el sobre, porque en ese tiempo no había banco, no había ese tipo de cosas, en los 80. Entonces yo tenía sobre y yo decía, se miraba, oh hermoso, yo 80, me sentía súper, no miraba la cantidad ni nada, una niña de menos de 10 años. Pero a mí me encantaba ver la casa llena, como le decía yo. ¿Qué pasa? Ahorita ya de adulta a mí me cuesta comprar, yo veo y espérate, realmente lo necesito. Entonces me dicen, ah, es que vos sos pinche y todo eso. Cosas de nuestra niñez se reflejan en nuestra adultez. Si nosotros como padres no le hablamos a nuestros hijos de dinero, de administración, de finanza, van a ser un adulto desorganizado e impulsivo. Lastimosamente, así funciona. Dos más dos igual a cuatro en esto. Estaba buscando ahorita, me estaba, yo, vos, sos más de Ríosaki, yo soy más de Warren Buffett. Warren Buffett decía que cuando, Mr. Marketing decía que cuando él le enseñó a su hija a comenzar a adorar el dinero, fue de muy pequeña y le decía, mira unas moneditas tiradas, no tiradas, sino mira unas moneditas puestas, él tenía un lugar donde ponía las moneditas, todo lo que venía quedando y lo echaba. Y le preguntaba al papá, a la niña, papá, ¿y para qué sabes esa moneda? Para construir tu casa. Solo decía, para construir tu casa. Ah, ok, no, yo te lo voy a dar, pero vas a construir tu casa. Entonces, la niña comenzó a ver el ejemplo del padre que guardaba, ahorraba, no gastaba de más. Y con ese bote, literal, búsquenlo si quieren, con ese bote, se fue a comprar, bueno, ya lleno, obviamente, pasó, pasó, pasó de todo el ahorro. Compró la casa, bueno, un apartamento compró de su hija. Y estamos hablando de uno de los hombres más millonarios del mundo. Un hombre que vendió periódicos, un hombre que vendía limonada. Un hombre que cuando estaba en onceado grado, ya ganaba más plata que el mismo profesor, porque tenía puesta limonada, vendía periódicos. Y aunque sus padres eran diplomáticos, él hacía de todo. O sea, la importancia es enseñar el ejemplo. En mi caso, por ejemplo, igual me pasa lo mismo que vos, podemos haber recibido muchas frases. Diferentes, en diferentes momentos, y no necesariamente de nuestros padres, de los mismos profesores, de los mismos docentes, de la misma familia. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi mamá fue lo contrario. Me decía, hay que cuidar, esto a futuro uno guarda y esto se multiplica y esto te ahorra. Yo con mi hija estoy haciendo lo mismo, pues mi hija ahora lo hace con chanchitos. Pues ya no son chanchitos, ahora son unos de plástico más grande que ahí va y ya sabe que ahí tiene para guardar. Y ella tiene una meta a diciembre. Ella tiene una meta que se lo puso desde el primer día del año a diciembre, sin yo decirle. O sea, porque mira un ejemplo. Pero ¿cómo podemos cambiar a qué edad? Yo a mi hija se lo he dicho siempre, pues, pero no sé si ha dicho lo correcto desde pequeña. Pero ¿a qué edad podemos hablar de tus temas? Pero es que ese es el punto. Yo te diría que el niño entiende de dinero desde que te escucha sonar las monedas y él sabe que con eso puede comprar algo en la venta o puede comprar algo en el esquimo o puede comprar algo en el súper. Un día vi un meme que decía el papá sacando el dinero del cajero automático y el niño abajo del cajero automático de la bolsa del papá. Así es. Entonces, los niños empiezan a entender de dinero desde los tres años, tres, cuatro años. ¿Qué es lo que pasa? Los que no entendemos, que ellos entienden, somos nosotros. Y tenemos que enseñarles esa cultura de cuidar, ahorrar, evitar esos gastos dormidas que como adultos hacemos de forma constante. Gastos compulsivos. Y ellos entienden y comprenden mucho mejor que nosotros. ¿Esto a qué les va a ayudar? ¿A qué futuro sean personas que valoren y manejen y administren bien sus finanzas? Claro que sí. Es que el desconocimiento es lo que te provoca tomar esas decisiones. Vos tuviste esas emociones de desmerecimiento, de negatividad, de cosas de frustración que vos viviste. Desapegarte por ley de algo porque no lo vas a tener. Exactamente, de que no sos capaz y todo ese tipo de cosas negativas que vos viviste. Pero ahora te pregunto, ¿por qué vos no consideras de que si vos sos capaz de inculcarle eso a tu hijo, indirectamente porque nadie está consciente de que lo está haciendo, ¿por qué no le inculcas de, ah, vamos al súper, llevemos una lista? Ahora todo lo que vos también querés también va incluido en la lista. Y es parte de lo que se tiene que organizar. Un ejemplo, ayer estábamos hablando del presupuesto. ¿Cómo se hace un presupuesto? Registra todos tus gastos en un mes. Volvés a hacer tres meses la proyección, el mismo ejercicio, y vas a ver que eso que necesitabas el primer mes que era el café de la vuelta, no lo vas a necesitar el segundo mes, ¿por qué? Porque ahora vas a ver cuánto gastaste en ese café de la vuelta y vas a decir, no, ahora ya no voy a tomar cinco cafés, me voy a tomar tres. Tres, porque yo te digo una cosa, un café de 100 Córdoba, 22 veces al mes, comprándolo, te digo, de 100, 100, 100 pesos, en 10 años son 10 mil dólares. No, no, no son 10 años, es un mes, te das cuenta que en café, en un café. Ojo, a mí me encanta, me fascina, pero yo me lo hago en la casa ahora. Una vez a la semana estoy ahora con... Es que ese es el punto, que no puedas equilibrarlo, porque está un poco todo bajado. Aprovecho una promoción de dos por uno. Pero dime, es que te das cuenta que vale 100, 110, y depende de lo que te estás haciendo. Depende. Y entonces cuando sumas, son a la semana 500, y yo he tomado los sábados, son 600, multiplicadas por cuatro, estamos hablando que son 2,400 pesos, que gastas en café. No, de qué. Es algo que puede ocupar otra cosa. Pero mi estimada Ana María, ¿cómo usted puede contactar a nuestro amigo estudiante para tener una necesidad con voz en finanzas? Y él, obviamente, ayudarles para poder manejarles de la manera más adecuada. Al 8722, 8072, porque estamos ahorita en modo preparación 2023, porque no es cuestión de que vamos a llegar a diciembre y vamos a empezar a ver qué hacemos. Ya estamos en agosto y tenemos que sentarnos a organizar nuestras finanzas del próximo año. ¿Sabes qué sería bueno desde ahorita que pudiéramos hablar? Las finanzas, para la próxima vez que nos acompañe, las finanzas para el modo escolar 2023, que debería ser desde ahorita, porque ya viene el golpe, perdón. Gracias, Ana María. Claro que sí. Muy amable. Nos vamos a una pausa y seguimos con más del programa esta mañana de jueves. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni